Ya estoy harto de tus eudones Sé que solo quieres mi dolor Te encanta herirme Te encanta herirme No te cuesta trabajo mentir Veo que eres incapaz de sentir Solía marcha Solía marcha Cansado Cansado De sufrir Es demasiado No quiero seguir Te dejaré para no sufrir Solía amarte Solía amarte Cansado 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 De sufrir De sufrir Solía amarte Cansado 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 ¡Cansado! ¡Cansado! De sufrir 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 que una aficionada Gracias por ver el video.